Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol, a dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estallón espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Todo el mundo se levanta cuando suena el mundo nacional de Bolivia. Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, una pregunta rápida! ¿Quién será la figura cara? Para mí va a ser Viral. ¿Y por qué? Porque como interior, como media punta, hasta como medio centro, uno de los mejores centros de las pistas actuales del fútbol mundial. Tiene gol, filtra pases, magnífico. No puedo decir que me extrañe. ¡Arranca el partido! La manda arriba. ¡Arangui! ¡Y le pega! ¡Sin riesgo para el portero! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. ¡Ahorvira! ¡Aparado Bravo! ¡Qué, qué gran parada, señores! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. ¡Se le va buscando el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolivia! ¡Gol! ¡Gol! Un gran córner y buen cabezazo. Un cabezazo sensacional. Le ha golpeado la plata con la fuerza justa y para delante. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Puede tener ocasión si llega al centro. Balón para arriba. Parece que estaba adelantado. El portero saca en largo. Balón arriba. Busca destino. Centro arriba. Y cabezazo. Ha puesto a prueba el portero. El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. La pone en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y desbarata su ataque. Chile trata de crear juego. Estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente. Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. El portero la manda lejos. La pelota salió y es saque lateral. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Desde ahí debe intentar centrar. Nuevo cintro. Se interpone y consigue alejar el peligro. La defensa debe replegarse. Prefiere jugar en largo. Menudo repertorio tiene este chaval. Está en el área. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Regala un libre directo. Salsa Aranguid. La controla Aranguid. Se las ha apañado para conseguir espacios. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Balón templado. ¡Viral! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Chile vuelve a meterse en el partido. Un remate de Pícaro al rechate. Pícaro 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 ha tenido shock. Ha jugado a la lotería esta semana seguro porque el balón será rechazado y él se echa antiguo para marcar. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Espíritu de equipo, eso es lo importante. Y no darse nunca por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver los aficionados en todos sus jugadores. El encuentro está igualado en el electrónico. 1-1. Y ya hemos empezado. ¡Qué buen control! ¡Alexis Sánchez! ¡Ah, ya salta! ¡Carecea! ¡Por poco! ¡Todo unos milímetros! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. ¡Mira! ¡Mira! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Final. Fulgar, decide mandar hacia adelante, busca una buena jugada, pasan a la alternativa, a ver que se saca de la manga, prueba el disparo Alexi Sánchez, balón en largo, el juez de línea no levanta bandera, que bien ha estado ahí, el corte exigía una precisión milimétrica Balón arriba, Charles Arangui, Chile trata de crear juego, Vidal, y lo intenta ahora, menuda atajada Aplaudo el paradón del portero, está claro que se lo merece, la atajada es bárbara, bárbara Ha salido, será saque de portería Donde pone el ojo, pone el balón, busca el disparo Gran intervención del guardameta Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine Mete el pie y consigue lo que quería Qué bien la ha peleado, se ha quedado con la pelota Fabián Orellana Esa podría haber sido su última ocasión El guardameta la manda lejos La mete al área Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Sí, si quería hacerlo mal, se ha esperado Creo que se merece más, se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Chile hace otro cambio, casi de forma consecutiva Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico Está golpeado en largo Será saque de banda Grandísimo control ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tenga alguna ocasión para desnivegar el partido Orellana la ha dirigido mano a mano con el final Gol, ha marcado Y el artífite ha sido el quién sino Pero cuántas veces habíamos repetido esto ya Es imposible perder un plato como este Si alguien le saca su magia Esta sí que era mi cuarta de la casa Una parecida Es su segundo gol del partido Han culminado la remontada ¿Conseguirán conservar la ventaja? No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Fueron mucho más listos que el rival En cada momento del partido Supieron qué había que hacer